Música Me llamo Irma Ida Bisoki de Marino Quiero saludar a toda la gente de mi ciudad y alrededores Mi profesión inicial fue la docencia Yo fui siempre docente Luego de la docencia me dediqué a la profesión que elegí Soy escribana pública La docencia lo que más me dio fue la amistad La amistad que tengo y he tenido siempre a mi alrededor A través de ella La verdad es que fuimos un grupo Un grupo de docentes De la época que soñábamos con nuestro colegio Sarmiento Los que nos dedicamos a vencer todas las dificultades Y llegar a ser una realidad Nuestro colegio fue una realidad Un hermoso colegio para toda la gente de Jesús María Y zonas aledañas Mi familia son mis hijos Mis seis hijos La verdad que me... Me... Cómo me avisaron Fue una comunicación que me hizo alegrar mucho No porque... Por mi vanidad Sino por la necesidad De tener ese contacto espiritual Con toda la gente de mi ciudad Y me entregaron el premio Una mujer destacada Una alegría muy grande De... De sentirme cerca, cerca Muy cerca De todos mis vecinos Me parece lindo Porque se va a materializar En un recuerdo inolvidable Música 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 Gracias por ver el video.